Nos vamos con este otro último momento, está Bruno Ballesteros con imagen. Colo, te vemos, contanos dónde estás. ¿Me están viendo? Bueno, a mí no, seguramente en la sombra. Pero bueno, Adri, estamos en las puertas del Ministerio de Seguridad, estamos esperando que llegue la Ministra de Nación. Llega Omar Perotti, el gobernador de la provincia, que va a participar de esta reunión con Zahín, y la Ministra Federick, que va a tener aquí en el Ministerio. A ver si podemos hablar unos minutos. Gobernador, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué espera de esta reunión? Es una reunión de continuación de las que tuvimos ya después de la firma del convenio. Y es una clara manifestación de la preocupación de la Nación. Creo que el Presidente de la Nación lo marcó el día que firmamos el convenio, del apoyo en estas circunstancias que Santa Fe está teniendo. Y me parece muy bien, porque la Argentina no puede permitirse tener una situación de esta en su territorio. y que tener la coordinación de las fuerzas federales con la policía de la provincia de Santa Fe es clave. Esa coordinación nos tiene que permitir que los tres niveles del Estado, Nación, provincia, municipio, se estén trabajando juntos. Y efectivamente, darle a esta situación la trascendencia nacional que tiene, y que tenemos que tener todo claro que hay que estimar, no es que estimar los esfuerzos para que podamos ir encauzando esta situación en la Argentina. ¿Puedo hablar de cantidad de gendarmes que tendría que tener Santa Fe? Podemos a lo mismo. El número pasó a segundo plano desde la primera instancia de diálogo. Lo clave es coordinar los esfuerzos. Lo clave es coordinar no solamente las investigaciones, los operativos. Tenemos mucha gente desplegada sin coordinar entre Nación, provincia y municipios. Pero es que tiene que tener varios varios, ¿no? Esto es clave. Necesariamente los equipos disponibles en este momento tienen que estar coordinados. No nos sirve que alguien les sorben dos patrulleros que no sepan dónde pasar. Y no le sirve a alguien que el municipio ponga gente a caminar por lugares donde no es necesario o donde no tienen después el respaldo de los móviles policiales para actuar en la urgencia que se necesita. La coordinación es mucho más importante que el número. Y allí es donde nosotros necesitamos que todos los recursos nacionales estén puestos en esa vinculación. A ver de decisión, ¿cómo califica usted la seguridad? ¿Dónde tiene que apuntar las primeras medidas junto con el gobierno nacional? En lo que acabo de decir. En la coordinación y fundamentalmente en el compartir información. Para nosotros que la Nación haya asumido plenamente que la Argentina no puede permitirse estos niveles de violencia, estos niveles de avance del narcotráfico y las consecuencias que ellos puedan tener, es central. El territorio nacional no merece ni debe tener ninguna expresión como la que se está dando en nuestro territorio. Y hay que combatirlo juntos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta coordinación y esta definición que se ha tomado y que se comienza a dar como nunca antes se dio. Entonces, me parece que esta coordinación de los tres niveles es lo que tenemos que cuidar, construir y alimentar. Esto es lo que el vecino tiene que percibir de aquí a un tiempo que las cosas van mejorando porque al menos hay una disposición común de trabajo conjunto. ¿No va a hacer nada? No, no sé. ¿Cuándo espera que se pueda? Ustedes saben, muchachos, la magnitud de lo que es. Lo que tenemos que sentir todos los santafesinos en esto es que los esfuerzos van en la misma dirección de todos. Que nadie se quiere sacar ventaja con nadie, que nadie quiere hacerse el pícaro porque tiene tal o cual cosa y que ninguno de los sectores del Estado sienta que tiene que salir a salvarse como pueda. Como muchos municipios han tenido que hacer, intentando poner cámaras y después esas cámaras no están vinculadas, no las mira nadie detrás. Aquí los centros de monitoreo, vuelvo a decirlo, los centros de monitoreo de Rosario, centros de monitoreo municipales de Santa Fe de Rosario, no estaban coordinados con la policía de la provincia, con la instancia investigativa de policía de la provincia. Entonces, esos esfuerzos de la comunidad se deben respetar y se deben cuidar. Y esa organización nos tiene que dar mejor resultado. ¿Hay que estar pensando en una emergencia? ...hasta la última cinta de diálogo. El día lunes vamos a estar recibiendo la Unión Cívica Radical. Obviamente después de esas reuniones, seguramente con los aportes, con las discusiones, recién estará yendo el proyecto a las cámaras de la semana que viene. Esta es la palabra del gobernador de la provincia, Omar Perotti, que ingresa al Ministerio de Seguridad en esta reunión, que va a comenzar en minutos nada más. Ahí lo recibe Marcelo Zahín, Ministro de Seguridad, y están esperando justamente por Sabina Frederick, quien es la Ministra de Seguridad de la Nación. Bueno, está Zahín ahora y Omar Perotti, que ha llegado acá al Ministerio de Seguridad. Bien, Colo, quedándose el gobernador ante las preguntas también de los colegas, y obviamente gracias a que vos lo paraste. Colo, se lo vio, por lo menos esta va a ser una reunión muy importante, estamos hablando de una de las reuniones seguramente más importantes que va a tener el gobernador. A ver, Adri, Zahín, un minuto, una pregunta solamente. Es importante que esta reunión hoy con la Ministra de Nación, ¿no? Estamos, continuamos trabajando en lo que veníamos haciendo hace un mes y medio con ella, ahora nos vamos a poner al tanto de todo lo que pasó en este tiempo acá, cómo estamos coordinando la labor, y el gobernador viene por referencia a participar de la reunión de Santa Fe. ¿Qué es el apoyo de Nación? ¿La Ministra se presenta aquí? Yo ya dije que somos un solo gobierno en seguridad pública, no hay diferencias entre Santa Fe y Nación. ¿La alarma del gobierno nacional, los números de homicidios en Santa Fe? No tengo idea, ahora vamos a conversar eso. ¿La Ministra? Bien, acá hay la palabra del Ministro Marcelo Zahín, Ministro de Seguridad, y detrás de él va subiendo a la primera escalera para llegar justamente a la sala de reuniones, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, presente también en esta reunión, muy importante. Muy importante, sí. Lo que me llamó la atención... Ahí está, sí, muy bien. Muy bien, Colo. Ahí está bajando el gobernador y también el Ministro de Seguridad, Marcelo Zahín. Seguramente están esperando que llegue la Ministra Frédéric, que por lo que veo me parece que está llegando ahora. Claro, por algo bajaron, Colo, ¿no? Lo dejamos para la foto a los demás. Está Michael Parcat, que sabemos que es un especialista en esto, y nosotros nos quedamos acá. En minutos nada más, me habían dicho, hace 10 minutos me habían dicho que estaría llegando aquí, repetimos al Ministerio de Seguridad, a la Ministra de Nación, para esta reunión muy importante, en una provincia caliente, una provincia muy caliente, 22 homicidios en Rosario, 11 en la capital, en el departamento de la capital, y bueno, seguramente acá van a delinear cómo trabajar, es decir, trabajar en conjunto, Nación, Gobierno Provincial y Gobierno Municipal. Trabajar todos bajo un mismo lineamiento y tratar de salir de esta situación que todos sabemos, y que nosotros se lo contamos todos los días con aire de Santa Fe, que es realmente muy delicado. Colo, ¿el tránsito sobre Primera Junta está cortado, no? De julio Primera Junta o...? Sí, está reducido, está reducido, está reducido. A ver, no sé si lo van a cortar en forma total, pero está reducido por lo menos, media calzada, para que justamente acá, en la puerta del Ministerio, estacione el vehículo que traslada la Ministra de Seguridad Nacional. ¿El gobernador sin sus acompañantes de prensa, protocolo, llegó solo? Sí, no, no, sí, llegó, bajó solo, bajó solo, pero no, estaba acompañado. Ah, venía acompañado. Bien, Colo, bueno, aguardaremos... Bajó solo del auto, bajó solo del auto, creo que bajó una persona antes, no sé qué funciones, porque son, por ahí están nuevos y son tantos, que no los tengo a todos registrados, bajó alguien antes del auto, a ver, me parece que ahí baja un vehículo de Policía Federal, ahí está, me parece que ahí llega la Ministra Férez, para lo que va a ser justamente esta reunión muy importante. Ahí está Bruno Ballesteros, dale Colo. Bruno Ballesteros desde el Ministerio de Seguridad, en vivo, con imagen, ante la llegada de la Ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frédéric. Ahí habla, a ver si podemos hablar unos minutos con ella, la reciben desde el Ministerio. Ministra, unos minutos, qué importante que la reunión para nuestra provincia que se esté acá, justamente en el Ministerio. Bueno, es muy importante para ustedes y para nosotros también, estar acá apoyando el trabajo del Ministro y del Gobernador también. ¿Cuáles son los números que tiene usted aquí de la provincia? Bueno, se va, eh, la Ministra. Media pregunta, chico. Gobernador igual, Colo, ¿no? Estaba siendo recibida por el Gobernador. Solo pesía el Gobernador, pero mide 1,90, Omar Perotti. Es entendible, Colo, es entendible. Sí, nada, nos tomamos con un poco de humor, que se entienda bien todo esto. Sí, sí, lógico. Pero bueno, acaba de llegar la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frédéric. Y van directamente a la reunión. Y nosotros, espera, gracias, ahí está. Pero el aire pasa de todo. Ahí está, gracias, gracias. ¿Qué te dicen, Colo, perdón? La arenga, la arenga. Grande, Colo, dicen grande, Colo. Claro, es como que sos el que para los entrevistados, ¿no? Sos como que te mandan al frente siempre. No sé, claro, el soldado de raso sería muy primero en la trinjera. Pero bueno, estamos en el Ministerio de Seguridad, tenemos que hablar de esa forma, ¿no? Claro. Claro. El Ministerio de Defensa sería todo caso, Colo, no. Claro. Le queremos igual. Pero no pasa nada. No importa, pero más allá de todo esto, lo que se dijo, va a comenzar la reunión en un par de minutos nada más. Ha ingresado Omar Perotti. Bien. Ha ingresado la Ministra Frédéric. Y también está llegando Marcelo Zahín, Ministro de Seguridad. Una reunión muy importante. Queremos saber los números que manejaban desde Nación y de cómo está la provincia. Seguramente esto lo vamos a conocer y esperemos que hable con nosotros después de la reunión. Bueno, la única pregunta respondida para ir de Santa Fe por parte de la Ministra en su recién llegada al Ministerio de Seguridad de la provincia. Estamos hablando de la Ministra de Nación, Sabina Frédéric, que está reunida con el Gobernador, Omar Perotti, también con el Ministro Zahín de nuestra provincia. Colo, está previsto que después de esta reunión, me imagino, haya alguna conferencia de prensa, ¿no? Y esperemos. 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 Que sea también un personal de gendarmería, de prefectura, que van a participar de esta reunión. También de la PFA. La aeroportuaria, ¿no? La Policía Federal. En esta reunión, detrás, el Ministro Marcelo Zahín. ¿Zarnaiglia está, Colo? ¿Zarnaiglia está? Sí, señor. ¿El jefe de la policía de la provincia, Víctor Zarnaiglia, también? Zarnaiglia no lo he visto, pero sabemos que su despacho está en el mismo piso. Claro. Está a pocos metros. Vamos a ver si después no dejan estar con imágenes, seguramente imágenes sin sonido. Pero esto se va... Esta reunión va a comenzar. Están todos los componentes para que comience esta reunión. Repetimos en la sala de reunión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Y acaba de llegar la Ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, para, junto con Zahín y Perotti, delinear algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención de, bueno, de la seguridad de la provincia de Santa Fe. Bruno, recién podías entrevistarlo, o por lo menos sacar alguna declaración a Zahín, y dijo que el gobierno es uno solo, ¿no? El Estado Nacional, también la provincia, haciendo alusión, bueno, en la coordinación, ¿no? Hace 15 días, ambos ministros, tanto Zahín como Frederick, bueno, rubricaron el convenio de declaración de un Consejo de Complementación para la Seguridad Interior, donde también estuvieron reunidos en esa misma comprobatoria, no en la provincia de Santa Fe, sino en Buenos Aires, el propio gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández. Bueno, por lo menos empezamos a ver que ese tipo de coordinación empieza a dar ciertos resultados, ¿no? En este caso, con la visita de la Ministra de Seguridad de la Nación a la provincia. Sí, sí, bueno, creo que lo han dicho desde un primer día, que creo que cuando uno de la reunión en Buenos Aires, Perotti dijo, acá se va a marcar un delineamiento que parte desde Nación hacia la provincia de Santa Fe para trabajar todos en conjunto, y también hablo mucho de la municipalidad, más que nada del sistema de cámara. Ahí viene Víctor Zarnaglia, que es el jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe. Está llegando, ustedes preguntaban, para participar de esta reunión importante en el Ministerio de Seguridad. Llega también Zarnaglia, que va a ser uno de los componentes importantes, junto con el comisario Musurwana, subjefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, componente de la Unidad Regional Nº 1 también, en lo que va a ser delineamiento, repetimos, desde Nación hacia la provincia. Aguardamos, Colo, para una foto final, para ver cómo quedó, cómo va a ser el comienzo de esta charla, o de esta reunión. Después, Colo, sí, Colo, me parece que después de la rutina se va a realizar... Ahí se cierran las puertas. Quedamos afuera, con la ñata contra el vive. Está bien. Bueno, después, supuestamente, la rutina lo que marca es que la ministra va a realizar una recorrida por los distintos puntos de agentes federales en la ciudad, ¿no, Colo? Sí, sí, va a estar en lo que es la posta de gendarmería, que está sobre calle Moreno. También va a ir a los puestos de prefectura, no solamente en el puerto, sino también en Alto Verde, en esta recorrida que va a ser la ministra de Nación aquí en la ciudad capital provincial. Bueno, Bruno, volveremos en cuanto haya novedades y, lógico, esperando testimonios, ¿no?, que será lo más importante a sabienda de esta reunión. En estos momentos se está desarrollando en el Ministerio de Seguridad Provincial, que cuenta además con el gobernador, el ministro, y la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frédéric. Gracias, Colo, ya volvemos. Dale, hasta luego. 10 de la mañana, 24 minutos, cielo soleado hermoso.